¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, comida para llevar. Seguimos con este canal que me están cantando. Hice una reacción y ya me quedé loco con el estilo chill. Se llama Dragones y Castillos este tema. Frank Lucas, Bestalón, Vera de la Cruz, Horus y Irepelusa. Horus está acá, o sea, me vuelvo loco. Vamos a ver qué onda esto ya, por Dios. Tío, yo ser tu dragón y tú mi castillo. Sin ti yo no sé, cambia ni un bombillo. Hace que crecer se vea sencillo. Contigo moriré con el latillo. Yo ser tu dragón y tú mi castillo. Sin ti yo no sé, cambia ni un bombillo. Hace que crecer se vea sencillo. Vi todos los mundos posibles y en el multiverso de Vesta siempre voy rodeado de héroes. Oreos, aliens, series, discúlpame el baile que ayer bebí. Como si el alcohol curara caries. Esta mierda sana el guaire, crepuscular, no twilight. Pendiente con el timing, como el limitless al cien. Sin tiempo, timeless. A ver, oh, ya empezaba una melodía hermosa. Es como que estoy entrando en un mundo súper diferente y me encanta. Porque la mayoría de los raperos, sobre todo venezolanos, tienen como beats muy duros y son muy buenos dentro del rap con ciencia. Y esto es súper chill. Y hay otros audios, otra manera de rapear que me encanta. Me parece que estoy entrando en un mundo más melódico y me gusta que haya un canal que se dedique a eso, ¿no? Y sobre todo a juntar artistas. Me parece muy interesante el hecho de que el video tenga efectos. El anterior también tenía. Como que hay mucha produ y me encanta eso. Frank Lucas me encantó porque su voz es súper rasposa y tiene como un flow con mucho soul, ¿no? Y tiene eso, súper musical. Vestalón me está gustando cada vez más. O sea, y realmente si tiene temas solistas voy a ver a ver si me meto por ahí. Porque me parece muy interesante que el flow sea muy venezolano. Pero a la vez tenga estos toques personales que están mortales. Así que vamos a ver qué onda. Si siguen como viene, sería Vera de la Cruz. Vamos. Con el timing, como en Limitless al 100. Sin tiempo. Timeless. La verita de la Cruz. Esquecita, hacen crocs. Porque hoy es día de dormir y grabar con el crew. Pro, una media y antipop. Me pidieron fast food y les traje el cirá. Tu familia no está. Pollo frito con rock. Imperdible como Rocky. Terminando un rooftop. No, 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 no. Y no pa' zapatos. Gastaba toda esa vaina en grabar. Son aviones, un tema de raperos. Transmitir es un tema de honestidad. Antes que viajara por el rap. Viajaba por jugar baloncesto. Yo me entiendo bien con los del puerto. Estamos en un préstamo y te presto. Hacemos música de verdad. Homenajeamos a los ancestros. Nos queda dinero y tiempo pa' gastar. Eso sí que es un premio lo nuestro. La única manera era hacerlo distinto. Algo nos decía que era así. No sé si el instinto. Neblina, vino tinto. Lo canto, te lo pinto. Pa' que no lo creas extinto. Que no te das cuenta. ¡Ay! Cómo me gusta verlo a Horus dentro de estos beats, ¿no? Él siempre se caracteriza por tener unos beats capaz que mucho más terrenales. Hasta por momentos oscuros, tristes. Pero qué lindo que le queda esto, ¿no? Un beat un poco más arriba. Como más esperanzador, digamos, más alegre dentro de su composición. Pero le queda muy lindo. Me encantó que no deja de ser él, por más de que está rapeando más chill. Como que sube un poquito el tono, pero a la vez te tira ahí un rap con ciencia. Que me encanta eso porque no pierde su esencia, ¿no? Dentro de él. Y ese dúo con Irepelusa me derritió el corazón. ¡Ah! Lo quiero escuchar otra vez eso. Me pareció una hermosura. ¡Y de Irepelusa tiene la voz tan dulce! Es una caricia al oído. Y ya que era así, no sé si el instinto, neblina vino tinto, lo canto, te lo pinto, pa' que no lo creas extinto. Y ya que no te das cuenta, mucho humo en la sala, bailar pegadito como si fuera lambada. Llega la neblina, ya lo prendieron la sala, estoy en mi bubble, es el año del koala. Si no me encanta, si no me encanta, pa' mi casa calabaza. Los chimichimitos no estaban dormidos, estaban jugando con su burro fío. Y allí los momoyes bailan en el río, de lejos me suena como un tema mío. Contigo moriré, buen gel a ti, yo ser tu dragón y tú mi castillo. Sin ti yo no se cambia ni un bombillo, hace que crecer se vea sencillo. Contigo moriré, buen gel a ti, yo ser tu dragón y tú mi castillo. Sin ti yo no se cambia ni un bombillo, hace que crecer se vea sencillo. La única manera era hacerlo distinto, algo no decía que era así. No sé si el instinto, me olina y no tinto. Lo canto, te lo pinto, pa' que no lo creas extinto. ¡Qué hermoso! Más melódicos y sobre todo hay otra vibra. O sea, es muy diferente, hay mucha buena onda, algo dulce. O sea, me encanta el hecho de descubrir todo esto. Gracias a ustedes que me mataron a mensajes para que haga algo de esto. Y ahora realmente estoy muy contento de haberlo descubierto. Pero nada, o sea, me volvió loco. Creo que Vera la rompe y la pelusa me derrite el alma. Y ese dúo con Horus fue tan hermoso, loco. Así que nada, si les gustó, denle like, comenten lo que tengan ganas. Vayan a seguirme en Instagram, Nacho La Huerta. Estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a este canal, por supuesto, que hay mucha gente que ve los videos que está suscripta. Para ustedes es un click, para mí es un montonazo para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima.